¡Kraken! 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 Se corre por los pasillos. Con un Kraken suelto por ahí, necesitas tener un guardaespaldas. Oh, qué mono. Ese monstruo podría estar en cualquier esquina. Yo te defendería. ¡Celsey! ¿Puedo hablar contigo? Vale, todos fuera. Es una charla privada. ¡Chao! ¿Y bien? ¿Qué pasa? Chelsea, sobre lo de anoche, siento haberme ido. Las disculpas son súper cursis. Pasa directamente a contármelo todo. Mira, yo... Tú llevas en tierra un día y ya eres popular. Yo llevo aquí toda mi vida y me sigo sintiendo una friki. Solo quiero ser Ruby Gilman, un adolescente normal. Oh, qué gracia tiene eso. Ruby, eres una Kraken gigante. ¿No crees que podrías apuntar un pelín más alto que una adolescente normal? Oh, mi pequeña pezcañina súper mona. ¿Sabes lo que necesitas? Pelazo y cola de sirena. No. No, pero ayudaría. Lo que necesitas, Ruby Gilman, es ver lo genial que podría ser tu vida. ¿Necesitas un súper día de pellas? Vale. Me apunto. ¡Bien! 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 La última noche de alegría antes de entrar en la monotonía de la vida adulta. ¡Gracias! ¡Has sido una pasada! ¡Siete mares en siete horas! Por no hablar de lo equivocados que están con la medusa de cristal en la revista de biología marina, perdona, parezco una empollona. ¡No! Aún no me creo que tu madre te haya podido ocultar todo esto. Esconder es sobrevivir. Es el lema de la familia Gilman. Los lemas son una tontería. Ese es mi lema. Odio esconderme. Pero estás arrasando en el insti. Todo el mundo te adora. Tú sí que lo tienes todo. ¡Qué va! Desde la batalla del tridente, todas las sirenas estábamos escondidas. Yo ya no aguantaba más. Me sentía atrapada, así que me escapé. Pero cuando por fin llegué a Oceanside, estaba sola. Nadie veía a mi verdadero yo. Hasta que te encontré a ti, mi superamiga marina. Y ahora todo bien en el mundo. Si no fuera por esa guerra entre sirenas y krakens, tú y yo podríamos ser así de libres todo el tiempo. Ah, sí, ya. Pero es que dos chicas adolescentes no pueden cambiar la historia. Espera, ¿primera regla de los genios de las mates? ¿Nunca hablar de los genios de las mates? No, es evaluar el problema. Chelsea, vamos. Hay que acabar con esta guerra para que tú no tengas que esconderte de los kraken y yo no me convierta en la profetizada princesa guerrera en busca de venganza. Bueno, creo que hay una posibilidad. No, 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 no.